...y un irlandés le empapó de cerveza a la colectora. Mike lo dejó inconsciente y le dio tal paliza que lo dejó tuerto. Por diez pavos, mierda. Menudo cabrón. A esta gente hay que saber manejarla. Mike es una nenaza si lo comparamos con algunos de los tipos que he conocido desde que... ...y me fue usted. Ya verás. ...y me fue usted. Oye, ¿dónde puedo aparcar sin que pase nada? No quiero dejar el coche en la calle. Aparca el coche en el garaje, junto al mío. En estos tiempos, las calles están llenas de delincuentes. Sí, ¿a dónde va a parar el barrio? ¿Qué pasa? ...y me fue usted. ...y me fue usted. No, no. ¡Esto suena la acción que fue antes de que cualquieriga se pudiera. ...y me fue usted. ...y me fue usted, me fue usted. ...y me fue usted. ...y me fue usted... ...y me fue usted. Si tienes hambre, hay algo de comida en la nevera. ¿Tienes hambre, Vito? Coge lo que quieras de la nevera. ¿Tienes hambre, Vito? ¿Tienes hambre, Vito? ¿Tienes hambre, Vito? ¿Desde dónde llamas? ¿Has hablado ya con el señor Papalardo para que te dé trabajo? Sí, me dijo que fuera hoy a verlo. Espero que tenga trabajo para mí. Vale, Vito. Suerte, mi bambino. Vale, adiós, mamá. Oh, hola. ¿Qué pasa? ¿No ponen nada en la radio? Tú a lo tuyo, chaval. ¡Eh! ¡Baja eso! And they'll come marching down. Si no bajas esa mierda, voy a llamar a la... No ponen nada en la radio. ¡Viva el tronco! ¡Viva el tronco! ¡Viva el tronco! ¡Viva el tronco! ¡Gracias! 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 ¡Cierra, que entra el fresco! ¿Qué quieres? Busco a un tal señor Papalardo. ¿Sí? ¿Por qué? Soy Vito Escaleta. Mi padre trabajaba para él y busco trabajo, así que aquí estoy. Bueno, vienes al lugar adecuado, chico. Federico Papalardo a tu servicio. Puedes llamarme, Derek. Creo que recuerdo a tu padre. Era honrado, pero bebía demasiado. ¿A qué se dedica ahora? Murió. Oh, bueno. Todos tenemos que morir, ¿no, Steve? Claro, Derek. ¿Necesitas un trabajo? Tienes suerte. Hay un nuevo cargamento para descargar. Steve te enseñará todo. Ahora vete, que se me fría el filete. Sígueme. Carga las cajas en ese camión. Cuando acabes, te daré diez pavos. Si se rompe o se pierde algo, no cobras nada. Empieza ahora y no tardes todo el día. En contacto. Sígueme. Ah, sí. Esto va a ser divertidísimo. ¿Quién coño quiere mover cajas todo el puto de ella? Dios. ¿Todo esto por diez pavos de mierda? Debe de ser una broma. ¿Todo esto por diez pavos de mierda? No hay trabajo no hacer de esclavo. Ya, pues lárgate echando leches y no vuelvas a asomar la jeta por aquí. Tranquilo. Puedo ganar cien veces más trabajando para Industrias Bárbaro. Espera. ¿Bárbaro? ¿Joe Bárbaro? Sí, ¿qué pasa? Mierda. Nadie que trabaje para Joe mueve cajas por diez pavos. Pero, ¿qué diablos haces? Ven conmigo. ¿Qué pasa? Tonterías. ¿Por qué querría mover cajas si trabaja con Joe? Tienes que explicármelo, chico. ¿De qué va esto? Bueno, mi madre quería que te pidiese un trabajo honrado, pero... Necesito dinero y esto no es suficiente. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mujeres! Son todas iguales, ¿verdad, Steve? Claro, Derek. No quiere que vayas con Joe, ¿verdad? Ja, ja, ja. Mi madre era igual y mira en qué me he convertido. Jefe del sindicato. Tengo todo el puto puerto a mis pies. ¿Cómo está Joe? Bien, supongo. ¿Cómo lo conociste? Somos amigos desde la infancia. Acabo de volver de Europa y me está ayudando hasta que me instale de nuevo. Oye, ¿entiendes que una persona de mi posición debe tener cuidado? Claro. ¿No te importará que telefonee a Joe, ¿verdad? No, sigue. ¿Dónde he puesto su número? ¡Oh, aquí está! Puede que no esté en casa. Sería una pena. Hola, Joe. Oye, soy Derek. Mira, tengo aquí a un tipo. ¿Cómo decís?